Desde el año 2008 se encuentra vigente la ordenanza que restringe la carga de combustible a quienes no lleven puesto el casco. No es solo una norma, es una protección. De ahora en más, si no usas casco, no hay nafta, porque la diferencia entre manejar y conducir es tu conciencia. Respetá las normas de tránsito, conducí bien tu vida. Gestión Néstor Di Pierro